El hombre millonario es un ser particular que tiene que llevar un estilo de vida aún más estricto y diferente al de al resto de hombres que no han alcanzado la plenitud total económica los llamados a ser millonarios en realidad son muy pocos es uno de cada millón o no conozco la cifra pero es un número bajo de hombres sin embargo ellos cuando se divorcian nos dejan un ejemplo muy claro de cómo el sistema legal apunta hacia el hombre cuando éste decide separar su vida de la persona con la que juró matrimonio aquí en la pantalla estamos viendo un recuadro con algunos de los divorcios más escandalosos y costosos que yo logré encontrar en este recopilatorio el primer lugar es un viejo conocido que es Jeff Bezos que en el año 2019 perdió 38 billones de dólares ojo no estamos hablando de millones estamos hablando de billones de dólares Alex Wildstein y Jocelyn Wildstein tuvieron en 1999 un divorcio de 3.8 billones de dólares que ajustado por por inflación a hoy en día serían 5.8 billones de dólares después tenemos en el tercer lugar a Rupert Murdoch que ajustado a la economía actual tuvo un divorcio de 2.6 billones de dólares en aquella época que también fue en 1999 eran 1.7 billones de dólares es una cantidad incomprensible de dinero y ahora ustedes me van a decir sí pero Jeff Bezos ya recuperó esa cantidad de dinero con los negocios que tiene con cohetes con Amazon con autos etcétera sí posiblemente ya los recuperó pero ese divorcio fue un negocio fue un negocio sumamente rentable de parte de ella porque la ley le estaba beneficiando y perder 38 billones de dólares aunque sea un tipo como Jeff Bezos que produce cantidades indigentes de dinero no deja de doler imagínense cuánto más tendría y ahora muchos me van a decir pero es que tampoco le hace falta porque tiene más y bueno sí puede que tenga más pero siguen siendo de él y absolutamente nada ni nadie debería de tener el la libertad de poder quitarle ese dinero al señor Jeff Bezos porque por más que sea de él y por más que vaya a generar de él y por más que incluso tenga ya dinero para que viva él y muchas de sus generaciones tranquilamente sigue siendo de él y nadie tiene derecho a tocar ese dinero porque nadie necesita 38 billones de dólares para sobrevivir se puede sobrevivir con mucho menos que eso y ahora sí sé que dicen no 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 le he confirmado dicen que la ex donó mucho de ese dinero perfecto pero aún así a mí me sigue sin parecer justo y es uno de los motivos por los que creo que el hombre entre más dinero tenga más solitario debe de estar porque mucha gente va a ir a por él en quinto lugar tenemos a steve wing que pagó un billón de dólares en el año 2010 que actualizado a la economía actual son 1.2 billones harold ham en sexto lugar y su an arnold que fueron ajustados a la economía de hoy 1.1 billones de dólares y después de ahí tenemos ya a diversos personajes que han ido pagando 837 651, 751, 735, 541, 570 millones de dólares y así nos podemos ir hasta llegar al puesto número 15 pero esa lista para abajo que yo encontré en internet ahí seguía si nosotros sumamos cuánto costaron los divorcios de todos estos millonarios por haberse casado vemos una cantidad de dinero muchísimo mayor que el producto interno mucho bruto perdón que el producto interno bruto de muchos países vean por ejemplo en el onceavo lugar a Mel Gibson que pagó 425 millones de dólares en el año 2006 que ajustado a la economía actual son 541 millones de dólares o vean por ejemplo el divorcio de Tiger Woods que está en octavo lugar que fue en el año 2010 que fueron 710 millones de dólares de hace 13 años de hace 14 años perdón en la actualidad serían 837 millones de dólares vean cuando un hombre logra alcanzar una solvencia económica de este nivel usted olvídese de que lo van a querer y vean cómo estos hombres que forman parte del 1% de los objetos que tienen tanto dinero que pueden tener a cualquier chica que quieran en realidad están corriendo un peligro muy grande y si estos hombres hubieran conocido esta filosofía y estuvieran muchísimo más despiertos se dan cuenta de que en realidad están destinados a estar solos y protegerse de muchísimas personas y que básicamente por la cantidad de logros que han tenido y la acumulación de dinero que han tenido yo diría que hasta están excluidos o deberían de auto excluirse por completo del mercado romántico para protegerse porque son hombres que van a ser sumamente perseguidos por la cantidad de dinero que tienen y muchos no se llegan a dar cuenta incluso vean que Jeff Bezos se divorció y después andaba saliendo con otra muchacha que no tardaron casi que en divorciarse cuando ya andaban juntos nuevamente a este hombre le puede pasar exactamente lo mismo y hay muchos que han pasado por un divorcio de estas cantidades de dinero una y otra y otra y otra vez hasta que los dejan totalmente en la quiebra por lo que yo les puedo decir, vean si para un hombre pobre y que juegan en las ligas donde juega la mayoría de las personas esto es un mal negocio porque puede terminar con una pensión alimenticia y este tipo de cosas si eso ya es un mal negocio, ahora imagínense para un hombre de estos la cantidad de dinero que pueden perder y lo peor de todo es que muchos en medio de su ingenuidad siguen creyendo de que los pueden amar por lo que ellos son y no por lo que ellos tienen por eso es que a nivel social siempre se hace este típico chiste del señor ya con canas que anda con una muchachita de 18 años y que dicen que, y que ella dice que es que lo quiere porque le tiene cariño no, 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 ese chiste popular se da por algo porque la gente ya ha visto, porque la gente ya conoce ahora, si quisiera referirme a algo que yo le iba a sacar en un video diferente pero lo voy a hacer en este respecto al hombre millonario mucha gente, y esto se da especialmente en América Latina ve al hombre que tiene muchos recursos como con un tipo de odio como con un tipo de desprecio y muchos hasta se alegran de que les quiten toda esta cantidad de dinero y van a llegar a decir, ah bueno es que lo tienen merecido porque son unos manginas no, no lo tienen merecido porque son unos manginas nadie tiene la culpa de ser manginas si no han despertado, si no han visto la realidad o nadie se ha acercado a decirles otra cosa en un momento en el que ellos tuvieran apertura mental pues en realidad siguen estando en la misma ignorancia que muchos hombres que van a descubrir esta filosofía en los años por venir que en este momento son manginas o que en este momento incluso nos están criticando entonces hay como un tipo como de odio y de señalamiento al hombre millonario que siempre lo he asociado como con un tipo de envidia popular que hay a que es una persona que ha triunfado y que ha logrado conseguir muchísimo dinero en su vida entonces mucha gente cree que el millonario se lo ha robado todo mucha gente cree que si lo perdieron todo como jaja lo tiene merecido de por si tiene mucho o mucha gente lo señala y quieren como que donen todo el dinero que tienen alguna causa benéfica para la cual los hombres que los están señalando los millonarios nunca han donado ni un dólar entonces hay como un tipo como de odio como de envidia y esto se da mucho en América Latina y en los regímenes de izquierda suelen expropiar a los hombres que más dinero han conseguido en una sociedad e incluso los empleados de las fábricas de ellos terminan señalándolos terminan hablando mal de sus propios jefes que son hombres adinerados a pesar de que estos hombres les están dando trabajo y cuando se les presenta un divorcio de esta magnitud hasta se alegran porque se sienten entre comillas explotados por sus propios jefes obviando de que pueden irse de la empresa en cualquier momento o fundar ellos su propia empresa y surgir hay un tipo de odio generalizado y de señalamiento generalizado incluso a nivel legal desde mi punto de vista hacia el hombre que es millonario hay como un tipo como de envidia porque tiene mucho dinero y la gente llega y empieza a buscar excusas en ideologías por ejemplo socialistas donde quieren quitarle el dinero a los ricos y acusar a la burguesía y todo esto cuando son muchas veces los hombres de los que más tenemos que aprender todos porque llegaron a la punta de la pirámide algunos lo hicieron de forma incorrecta sí totalmente señalable y en eso es verdad pero la mayoría de ellos han llegado ahí o porque heredaron el dinero y lo lograron sostener o multiplicar o lo podemos ver como por ejemplo en los Vanderbilt la familia Vanderbilt de Nueva York que cuando murió el abuelo Vanderbilt todos los nietos despilfarraron el dinero que había logrado y quedaron en la pobreza pero también podemos aprender de cómo estos hombres hacen las cosas de cómo surgen también podemos aprender de por qué llegaron a donde llegaron qué es lo que están haciendo diferente a nosotros antes que seguir en esa costumbre muy normalizada que nosotros tenemos en estas regiones de andarlos criticando como si fueran malas personas de andarlos criticando por los logros que han tenido y de andar buscando incluso movimientos políticos para poder quitarles entre comillas legalmente el dinero que han logrado a mí mismo me molesta incluso que cuando se cobran impuestos a los millonarios les cobren muchísimo más porque es la gente que más se está esforzando y esos impuestos se los están quitando para dárselo a los grupos más mediocres de la sociedad y a mí eso me molesta honestamente si yo veo un hombre millonario a mí me da pena que le quiten esa cantidad de dinero en un divorcio me da pena saber que es una persona que tiene que estar muchísimo más sola que el resto porque la cantidad de dinero que tiene hace que esté constantemente volando a su alrededor una cantidad de buitres enormes el hombre millonario debe ser un hombre solo entre más crezca más discreto debe ser el hombre millonario no puede siento yo a modo personal ser amado el hombre millonario tiene que estar solo a nivel de relación de pareja y tiene incluso hasta que desconfiar hasta cierto punto de su propia familia porque se convierte en la piñata de los demás muy fácilmente si alguno de los que están escuchando esto en algún momento llega a ser millonario busque la discreción apártese de la sociedad por completo y hágame caso de no entrar en ningún tipo de relación porque fácilmente van a buscar una excusa para pedirte un divorcio y sacarte el dinero que tanto te ha costado ganarte que tanto dinero o riesgos económicos tuviste que correr o tanto te quemaste innovando para darle un servicio a la sociedad para que después la gente busque una justificación para quitarlo o que te divorcies creyendo ingenuamente que puedes ser amado y que después piensen que lo tenías merecido solamente porque eras rico yo soy uno más del patriarcado que les agradezco haber escuchado y les desea un muy buen día y les desea